La CECIBI número 11 nos permitió escuchar a la directora de la unidad de personas herdadas por desaparecidas, el programa de sustitución de cultivos y el rol de la sustitución en los programas PDET. Nos encontramos con una cifra absurda. Solamente 386 personas de las 99.097 que firmaron habían recibido el 100% de lo pactado en el PENIC. Hoy esa cifra ha aumentado levemente a 832. Desde el enfoque territorial el PENIC se materializa a través de los PISDAS, porque muchas veces cuando se informa del PENIC solo se informa de un componente, el plan de atención familiar inmediato. Pero sí, el acuerdo establece desde el enfoque territorial es la elaboración participativa de los PISDAS. Y por solicitud de integrantes de comunes han solicitado una mesa técnica especializada para ir dialogando y armonizando esta visión global de la sustitución, la reconversión como nuevo reto en el marco de los compromisos del acuerdo de paz. También coloqué en el escenario de la CECIVI el convenio con el hospital militar para que allí lleguen todas las y los heridos de guerra. Víctimas, militares, policías, firmantes del acuerdo de paz. También mostramos las subregiones del trabajo que hemos venido realizando. Le convoca a la comunidad internacional, a las instituciones del gobierno, para que sumemos voluntades, recursos técnicos y económicos para sacar adelante el acuerdo de paz. Colombia, potencia de la vida.